¿Qué tiene que ver con la capacitación y que lo involucra a ustedes en el IPECIN? Sí, así es. Estamos realizando un programa de fortalecimiento institucional que se canaliza a través del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Economía de la Nación, que es un programa, digamos, aprovecho para decir, la Subsecretaría de Empleo en este momento se encuentra en una segunda etapa, en una etapa más evolucionada. Nosotros a principios de año hemos firmado el convenio y estamos en una primera etapa de fortalecimiento institucional. Lo que se pretende es que el Estado fortalezca al Estado para que le dé un mejor servicio a las comunidades. Donde nos hacen entrega de maquinarias que se usan para el fortalecimiento de la institución. Servicios informáticos, capacitaciones, manual de emisiones y funciones. Es una inversión que el Estado Nacional hace en el IPECIN de 1.700.000 pesos en insumos y herramientas, por decirlo así, para que el IPECIN brinde un mejor servicio a la comunidad. Por otro lado, la Subsecretaría de Empleo está realizando una capacitación por su segunda etapa. Todo este fortalecimiento es para el IPECIN, para la institución. Donde se capacitan a los empleados del IPECIN, entre ellos nosotros, vamos a estar todos capacitados, para poder dar un mejor servicio a la comunidad. Vamos a tener máquinas nuevas para poder, con un nuevo servicio informático a través del cual lo que vamos a lograr es brindar un mejor servicio, un nuevo manual de emisiones y funciones, una nueva guía de trámite. Todo, digamos, procedimiento adecuado para que esta comunidad de cooperativas y mutuales, que ha crecido en estos últimos 10 años, se vea beneficiada con una mayor inversión que va a hacer el Estado Nacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo, en el Estado Provincial a través del IPECIN, para que demos un mejor servicio a las cooperativas mutuales y consorcios de la provincia.